DJ Hot Music Desde Ambato, Ecuador Jотри courtas, j your 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 Yeah Uno para este sitio Stay inhuman Para arriba, para abajo Lento, para arriba, para abajo Lento, lento, para arriba Para abajo Lento, lento Ayo mami, esos movimientos Arriba, para abajo Lento, lento Arriba, para abajo Lento, lento Arriba, para abajo Lento, lento Lo siento, lo siento Hasta hoy a los hombres le gustan las mujeres chiviritas En la noche le trae Siento que me gusta demasiado Y si te vas tranquila, que todo se olvida Y hubo bebé donde aterrizar el MD Andaba en soledad, como un perro de alejo Andaba en soledad, como un perro de alejo Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso Ella no quiere la corona en soledad, como un perro de alejo Tú eres pro de mí, yo amo los conflictos Y dice, ella la tiene hasta abajo y se le viene Papi Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo ¡Suscríbete al canal! No quiet, no quiet